Música 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 Andas en el corazón, hermosa prenda querida Hoy será el último día, será y me ve en el nivel Ajá, llevo un tan deseo, sin ti en otra pradera Hoy no hará mi princesa roja y jugáñete Música Me iba a ganar hasta ser, pero no sé hasta cuándo Ni ha de durar un año, ni a lluvia en el pavera Ese corazón me alajara, lo que contigo he gozado En el amor más preciado, de jefri se mandó Música Como aquí va la del día, y ese triste momento Se ve jendo, yo jugué y lo viví tú, ni cuándo Upeana, a cañer, de la paz del universo Este amor que crece, tengo, se nivele, motile Música Se Dios hace tu pase, mi princesita del alma Créeme, jovelo, sana, roja, y jugo, si bote Que tamaño, pui a pui, por mi supli, me anhelo Mírame que te confieso, pa' a seis, con deje Música Se va a ir a mí, tendré ver hoy botada Coisa en poder, tendré con mí La señora urbente, que de acero Tapiza, mujer, peta, puré, a mí Upeana, cuartito, tipo, moda, la jere Gua, talla, verón, ya, nemo, pirí Y hay tendré, sé, sé, pongo, toile Pero, güero, se da, lo, harón, reto, mi Y hay tendré, sé, pongo, toile Y hay tendré, sé, pongo, toile Pongo, a mí, hay tendré, sé, pongo, toile Hoy me ha reído esta mujer para mi universo, ya he preparado De ley me mi abuela y por la vela, ñandés Paraguay, pere representar Upe mi leyuta, andés con la historia, andés, a juzgar, mire, jureñe, mollá Profelicidad, gore, merece, caixa, yajatú, pa'o, beñarte, ñame, andá Upe mi leyata, culona, de miel, peñán, de Paraguay, vende ya recorrer Upe ya topa, tal lugar, y con abajo, huele, confío, agua, estería, babel Upe mi leyata, culona, de miel, peñán, de Paraguay, vende ya recorrer Upe mi leyata, culona, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel, peñán Upe mi leyata, culona, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel jeál,bah, ból, beñán, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel Seina, culona, beñán, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel Se inojo y ajúli, y se sita, preñúb e calculate ce y moi�� Bié, смотрé, mean, en f peñán, beñán, de miel, peñán, de miel, peñán, de miel Música Se nace por su igual, ni menos por la ayuda Por ese jamón me gusta, pa' hay botar y coa No es mi bajazo a bajar, a la de hoy y coa Se le cubrió en los orivas, a la de hoy y la opa Música Cuatro extensiones del año, se asustina el pobre hume Ay, toda mi abrigo me, recoguín de la lluvia Pa' de vena y justo me, lo grande todo el año Primavera, ja, verano, mejoré una canción Música Cuando espera hipotripada, hoy quedo en el septiembre Octubre, ja, de noviembre, primavera de Jehová Verano, abello, jazá, diciembre, enero, febrero Andemba, elbe y sabrero, de leo y sé con sol Música Primero ya festejar, tu pasocho de diciembre Música Marida, el veinticinco, enero, pe año, pe ajú Hoja, sa, junción, azul, zambá, el treo, febrero Andemba, elbe y sabrero, de leo y sabrero Música Otoño, invierno, jazá, ya hombro, tima, una vuelta Música Marzo, abril, la de mayo, planta, mijo, hueco y pan Invierno, rojo, jazá, en junio, julio y agosto Cuatro estaciones del año, me pone yo completa Música 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 Cuñales con yuquete, se dejo a la lingondente De sabana y policene, y por la mamá moré Música 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 Amén, mi bebé, amén, esta coseré conmigo Amén, mi bebé, amén Amén, mi bebé, amén, esta coseré conmigo Amén, mi bebé, amén, esta coseré conmigo Amén, mi bebé, amén, esta coseré conmigo Amén, mi bebé, amén, mi bebé, amén, esta coseré conmigo 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 Amén 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 Ñe, eigo tiene baile aite, cada estrofa, un prenderera, y a mí se ve, amo, Ñe, ee. Música Amo, aje, bom, aí, ya, cuipé, co do el sol de beá, ya, po, baicué, ne, santo, árabe, ajá, irá, doñe, jendú, o paruqueté, felicidad de mantejaje, ajena y llevo un prenderera, cerro sanita, opa, se queda, y a la se ve, amo, Ñe. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!